Eeeh, eeeh, eeeh Uh, 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 uh Eh, eeeh, eeeh Uh, 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 uh Esta de más lo controlé Ella fue mala pero también Puesta aceptar que entero me quebré Vuelve a casa hablemos bien Esta de más que lo controlé Ella fue mala pero también Puesta aceptar que entero me quebré Vuelve a casa hablemos bien Siendo pesimista te alejaré En mi cara gritas dime por qué Todo este mal paso no me derrumbo Entre tu mirada pierdo el control Uh, 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 uh No niegues la inquietud Quieres tenerme solo tú Y yo no cedo aún Uh, 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 uh Si te quedas atrás Pídeme que vaya Cada mañana Cada mañana Florece un nuevo girasol Y si te quedas atrás Pídeme que vaya Cada mañana Cada mañana Siempre que yo debo irme Siempre que yo debo irme Tú no me dejas ser libre Quiero hacerte más firme Más dame una razón Oh Siempre que de aquí me voy Vienes y me pides que no diga adiós Luchas por tener toda mi atención Un salto de fe contigo es mejor Te ves ir a mucho más Sola no quieres estar Soy un subir y bajar No lo puedo controlar Si te quedas atrás Pídeme que vaya Cada mañana Florece un nuevo girasol Y si te quedas atrás Pídeme que vaya Cada mañana Cada mañana Técnica 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 No Técnica Técnica